Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Chaos Duty Mobile Y hoy vamos a estar probando dos armas nuevas que justamente acabo de adquirir Así que, ¿cómo sabrán en cada capítulo que podamos conseguir alguna arma nueva? La probamos Así que, como pueden ver, aquí tenemos la M4LMG Que en este caso está... ¡Ah, no! Perdón, perdón, la M16 Every Flow Perdón, estaba viendo justamente la que ya habíamos probado anteriormente, pero no... Perdón, perdón gente, pero bueno, como pueden ver nos han dado esta justamente que tiene un camuflaje de Klau Que es básicamente de payaso Me gusta porque tiene un color medio así como lila, rosado, medio oscuro No, está mal, está mal, me gusta Y bueno, esto lo hemos conseguido creo que con... ¿Cómo se llama esto? De inicio diario, si no me equivoco Así que, ya que está, la probamos Vamos a conseguir aquí Vamos a meterle un poco alguna... A ver, creo que empuñadura No, silenciador no, porque el silenciador te quita eso Pero bueno La verdad que el silenciador casi no le coloco ninguna Porque no... Más que otra cosa te quita... Creo que te quita distancia o... Precisión, no estoy seguro Pero casi nunca lo uso, así que... Viene bien equiparlo con alguna otra cosita La otra que hemos conseguido es esta, la HG40 Así que vamos a ver... Le voy a subir un poco para conseguir como que sea algunos complementos ¿Qué podríamos saber? A ver... ¿Qué le metemos? Bueno, mira así o sí Tenemos, bueno, tenemos las blindadas que son esenciales Tenemos justamente cargador ampliado y empuñadura Vamos a meterle ambos Total, lo que es el silenciador no me gusta usarlo básicamente Así que vamos a ir así... Mierda, perdón Me acabo de equivocar en algo Y es que no lo equipé Perdón, perdón Vamos a volver a ver... ¿Dónde está la H... Ah, acá está HG40 Equipamos Y vamos a ir a... A ver, a probarlo a ver qué tal está ¿Vale? Espero que maten bien Pero bueno Vamos a ver Voy a cambiar aquí Voy a colegir... Ah, todavía estamos en la de Halloween Que quedan pocas horas Pero bueno, ya que está Vamos a meterle Y vamos a comenzar ¿Vale? A ver Vamos Estamos preparados Para comenzar Bueno, es mejor Me viene bastante bien para probarlo Ya que buscar y destruir es un poco... Largo, por así decirlo Son bastantes rondas Son como 6 rondas Bueno, ahí me lo dice ahí arriba Así que va a venir bien para probar estas armas Vamos a ir 2 rondas por arma Básicamente vamos a ir con estas 2 rondas Y 2 rondas las otras Y después estaremos intercambiando cualquier cosa Pues bueno Me gusta como dispara No está tan... Puede que me guste A ver Vamos a ver cómo mata No sé No me fijé muy bien cuánto quita Eso es algo que me debí haber visto Hostia, que se me corrió WTF Es que los controles por ahí Es que lo que me molesta WTF ¿Qué no puedo salir de aquí? LOL Me quedé trabado WTF Eso que tiene es un poco molesto Pero no está mal Mata... Me gusta como mata Me gusta Por lo que veo quita bastante Entre todo No sé cuánto quitará Buena 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 Genial, me gusta Uy, ¿ya ganamos? Uy, no me fijé No me había dado cuenta Vale, no pasa nada Vale, genial Me gusta, me gusta Tendría que fijarme bien Tendría que fijarme bien en el tiempo de carga del arma Mierda, sí, el retroceso me está confundiendo un poco Porque no sé si Si lo puedo quitar bien por aquí Mórete, mórete Hostia Ok, ok, ok El retroceso, el retroceso, macho Bomba colocada, me cago en una puta A ver Venga, 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 venga Vamos, tío Mórete, mórete Que te mueras Muy bien, genial Uno muerto Vale Uy, no lo mate Pensé que lo había matado ¿Dónde estás? Vale, ya Muerte, 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 muerte Genial, muy bien Me gusta, me gusta Uy, la bomba, la bomba, la bomba Me cago en una puta Me estaba olvidando Vale, dale, dale Corre, corre, corre Pero que te mueras Muerte, muy bien, genial Oye, acá tengo otro No, no, no llego, no llego, no llego Muerte, vale, genial La bomba, la bomba ¿Cómo se desactiva? Me cago en una puta Ok, esto es la primera vez que me pasa No sé cómo se desactiva la bomba Pero bueno Como podemos ver el arma La verdad que no mata mal Me gusta Pero sí es el retroceso La cadencia Como quieran llamarla Tiene Uff, te confunde un poco Pero creo que mata bastante bien Así que Vamos a ver Lo bueno que tiene 40 balas Está bueno, está bueno eso A ver si tengo uno Si le puedo dar Vale Esta no le puse blindada Si no me equivoco Creo que todavía no he destrabado La blindada Que tonto que soy Debí haberle mejorado un poco más Pero bueno, no pasa nada En la próxima nos haremos Uy, mira, está todo aquí No hay que muerte Mataza, triple screen Y encima la última Qué buena, qué buena Me encanta, me encanta Vamos una más con esta Porque la verdad que me está gustando Ya después probaremos la M16 Vale, pero bueno A ver, a ver Me gusta, me gusta Es que ni tiempo de recargar Te da Y no lo puedo comprobar todavía Por eso La verdad que me está gustando el arma Me está gustando mucho, muy bien A ver ¿Dónde están? Vale, están por aquí atrás Vale, voy a ir por allá Si lo puedo rodear Vale, genial Ahí está el compañero Vale, aquí están Aquí están, toma uno LOL, maté a dos En un momento, el gente que había matado a uno nomás Vale, otro más Vale, genial Uy, me está gustando mucho esta La HG-40 LOL, está buena Está buena ¡Qué pedazo de arma! Me gusta Pero bueno, vamos a probar la M16 Porque si no Estamos en la tercera ronda Y no quiero No quiero alargar con esa arma Porque obviamente hay que probar esta también Así que Vale, por lo que veo es de ráfagas Muy bien, me gusta Vamos a ver Es posible que tengamos mejor equilibrio Porque como es de ráfaga Básicamente Creo que calculo que debe esperar unos tres Una ronda de tres Una ronda de tres Y luego Recarga, vale Así que Eso es bueno porque Bueno, a ver De por sí De por toda la vida La M16 es muy buena En todos los escalos de útil Por así decirlo Así que Vamos a ver cómo mata a esta Vale, ahí veo uno Vale, ya lo veo A ver si lo puedo dar Mierda, la re feo Vale Lo bueno es que las balas van directamente Hostia tío Uy, ahí Ah, joder Vale, vale La M16 Es otra cosa Segura A ver Es la M16 macho No, no, no No queda otra Está muy buena Siempre Es muy confiable la verdad Esta arma En todos los juegos Básicamente Así que Bueno, me gustó Me gustó Lo que ha hecho Esta arma Desde que comenzamos Así que No está mal No está mal Aparte el skin me gusta Me gusta mucho El camusaje este Me gusta como le queda Ese Es como si fuesen ¿Cómo puedo decirlo? La parte de atrás Pueden ver Como que ha chorreado La pintura Está buena Me gusta A ver Vamos por aquí Queda uno Que andás a ver Dónde está Por lo que veo Ni los compañeros Lo pueden encontrar Dónde está Este muchacho A ver Tío ¿Dónde te metiste? Es que ni salen En el mapa todavía Ni lo están Ni disparando Este está acá Acá, 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 acá Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Ahí está Lo mataron creo No, no me fijé Pero bueno Vale Vamos a ver Si podemos Terminar de probar esta arma Porque bueno No hemos matado mal En la anterior Pero Quiero tratar Que en esta ronda Tener la máxima muerte posible Con esta arma Así que vamos a probar Ok, no probamos nada En esta ronda Me dieron un Estaba atrás Ahí nomás Y no me di cuenta Qué tonto que soy Qué tonto que soy Bueno gente Vamos a esperar A que los compañeros Logren Como mínimo Hacer esta ronda Si es que no son bots Porque ya me la veo Que me la van a matar Enseguida Porque este Me ha pasado antes Que siempre estuve Spackeando Básicamente al compañero Pero por ahí Yo no sé Si son bots Porque la verdad Se estaban disparando Ahí nomás Y no se mataba a ninguno Y siempre terminaba Matando al de mi equipo Así que Espero Que este muchacho No sea un bot Y termine de Esta ronda ¿Vale? Porque Ya me la veo A ver Que hay otro por ahí ¿Vale? Tengo un poco de láctima A ver Vamos muchachos Lo tenés ahí nomás Joder Encima estás con una AK Vale Genial Genial Menos mal Bueno Vamos a continuar Vamos a terminar Con la M16 Y vamos a ver Si logramos A ver Ganada ya la tenemos ¿Vale? Este modo Ya la tenemos ganado Porque estamos 5 a 1 Por más que vayan Uno más Ya creo que ya estamos ¿Vale? Pero Por lo menos Terminar con esta ronda Matando Con el M16 Muy bien Genial Ya tenemos uno Faltan 3 ¿De dónde me está dando? ¿Por aquí no? Vale Ahí está Toma Toma No es mío No me lo mate No me lo mate LOL Que bien que se cubrió Vale ¿Está ahí todavía? Pues ¡Ay! ¡Fuck! 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 Está ahí Está ahí Le vi el brazo ¡Oh! No lo pudo matar No me lo creo Vale Voy ahí a buscarlo Espero que no me salga Tranqui 120 Muy bien Vale A ver Vamos Vamos a buscarlo Vale Quedan dos todavía No sé dónde podrá estar Se habrá ido por aquí Tal vez A ver A ver Vale Ya está Ya está Ya lo veo Ya lo veo ¡Muerto! Vale Que bien que quita La M16 Macho Que bien que quita Dos disparos Y ya le te dejas la mitad de vida O casi menos Me gusta mucho ¡Uy! 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 Genial Última muerte Para terminar Justamente el video Viene muy bien Macho La M16 Siempre es confiable Es una de las armas Que más utiliza la verdad En todos Todos los videojuegos Así como en Call of Duty Todos los juegos de Call of Duty Básicamente la M16 Muy buena Pero bueno Espero que les haya gustado Este capítulo Estuve moviendo un poco Lo que era el modo Buscar y destruir ¿Vale? Y espero que les haya gustado Justamente probando La arma La HG40 Y la M16 Justamente con Esta skin nueva Esta es El maflaje de Cloud Así que espero que les haya gustado Yo soy Arly Y como siempre Me despido diciendo Comenten Suscríbanse Diviértanse Bye bye